¿Listo? Sí, listo. Bueno, pues, buenas tardes. Hola. Hola, Jeder. Muchas gracias por la invitación. No, de nada. Si quieres, para empezar, nos puedes decir nada más tu nombre, en dónde estás, cómo estás ahorita. Claro. Mi nombre es Claudia Fernández y estoy en la Ciudad de México, aquí vivo. Y, bueno, estoy bien dentro de la situación. Llevo casi tres meses en confinamiento y, bueno, haciendo muchas cosas dentro de casa. Así es como estoy ahora. Muy bien. Pues, la primera pregunta que tenemos es ¿Quién eres? ¿Quién eres tú como ser humano, como persona? Y eso podría llevar a intereses, pasiones, valores o lo que tú quieras. Ok. Bueno. Pues, soy una persona, creo, común y corriente que me interesa, interesada por el ser humano. Y desde ahí es que intento que hago lo que hago, a lo que me dedico. Y también, pues, cuestiones informales y personales. me gusta y me gusta el ser humano desde muchos ángulos, no solo desde la psicología. Estudié psicología y me gusta y he trabajado como psicóloga por 30 años. pero también me gusta la antropología social, la sociología, la historia, el arte, la política no tanto, pero intento estar enterada también. y también me gusta la espiritualidad, me gusta, me gusta, me gusta ver, verme como parte de este todo, como, como ser humano con, con toda esta diversidad y desde varios, desde varios enfoques, no, tampoco solo me, me reduzco a la terapia Gestalt. La terapia Gestalt me da unos lentes con los que puedo mirar una parte, pero me gusta ponerme otros también. Creo que, creo que así lo resumiría. Así te iremos conociendo también. Ok. Otra pregunta que tenemos sería, como somos seres relacionales, ¿qué otro ser humano, qué otra persona, ha tenido el impacto más grande en quién eres tú? ¿Y cómo? Solo una. Supongo que... Puedo decir varias. Ajá. Sí. Que te haga figura. De momento, sin dudarlo, mi sobrino es muy cercano a mí. Hoy es un joven de 30 años. Siempre hemos sido muy unidos. Y siempre he dicho que, que si algo se de humanidad, se lo he aprendido a él. Es una... Yo considero que es una buena persona. Es muy sensible. Y siempre me da un punto de vista de las cosas diferente al que yo tengo. Y siempre me lleva a reflexionar sobre... No necesariamente lo bueno del ser humano o lo malo, pero... Desde... Desde lados que yo no pienso. Me... Me enseñó lo que... Desde... Lo que es un niño. ¿No? Desde que era... Desde que nació. Desde que era pequeño. Y la riqueza y la belleza de los niños. La aprendí con él. Y ahora... Que seguimos siendo muy cercanos. Hemos viajado juntos. Por ejemplo, si él y yo viajamos y tenemos una cámara cada quien. Él toma fotos completamente diferentes a las que yo tomo. Y... Y me ayuda a completar mi mirada. Así que... A él lo pondría en primer lugar. Y... Y no quiero dejar de... De mencionar... A... A mis estudiantes. Que... Doy clases desde hace... Veinticinco años. Y... Tengo alumnos que... Veo ahora... Que... Con los que empecé. Empecé a trabajar. Así de... Mi... Mi primer trabajo fue ser maestra. En una preparatoria. Y... Y... Y ahora veo a algunos de ellos. A varios. Nos... 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 Nos hicimos de otra forma. Nos hicimos amigos. Eh... Desde entonces y hasta la fecha. Eh... Mis alumnos. Sin duda. Ok. Y en... En tu historia. En tu contexto de vida. ¿Qué evento o circunstancia dirías que te ha formado? Que te ha marcado quién eres? Hay... También hay varias. A nivel... A nivel... A nivel personal y profesional. ¿No? Eh... Personal... Pues... Nací aquí en la Ciudad de México. Y ser mexicana es algo que... Que... Que me define. Y que... Que me... Que agradezco. Que me siento muy... Muy feliz de hacerlo. Amo mi cultura. Amo mi país. Eh... Está ese fondo. Eh... Al cual pertenezco. Y soy. Soy de aquí. Eh... Ahora, por ejemplo, en la pandemia. Agradezco... Estar... Pasando este momento tan difícil en mi país. Por ejemplo. Eh... Así que... Pondría en primer lugar... Eh... A mi país. Y todo lo que... Lo que me define como mexicana. Mis costumbres. Mis raíces. Mi familia. Eh... Personalmente también... Eh... La muerte de mis padres. Eh... Muchas personas. O sea... Como... Como no quiero dejar... No quiero mencionar así personas. Porque... Seguro se me... Se me va a pasar mencionar a alguien. Pero... Pero esos... Sin duda son eventos... Que me han marcado. Que me marcan. Sí. Y... Y... También... Eh... Haber estudiado psicología. Es una carrera que me gusta muchísimo. Nunca lo dudé. Tuve la suerte de... Conozco muchas personas que... Eh... Se equivocaron. No les gustó su primera carrera. Tienen una segunda. O batallaron un poco. Y yo... Desde la prepa dije... Yo quiero ser psicóloga. A mí me gusta. Y... Y a través de las... La psicología me ha abierto puertas. Eh... Puertas que... Que... Que nunca imaginé también. Eh... Es un mundo... Eh... Pues muy importante. Por... Por no mencionar también... No quiero dejar de mencionar... Eh... También ser terapeuta Gestalt. Eh... Es un antes y un después... De mi... De mi carrera profesional. También. Y... Tengo... Tengo... Tengo un poco de curiosidad. Si quieres decir algo más... Sobre cómo... Alguna de esas... Esas circunstancias... Que... Te haya afectado como persona. Sí. Eh... Bueno... La muerte de mis padres... Que... Eh... La muerte de mi madre... Que fue hace muchos años... Más de 20... Eh... Sin duda me... Me... Me tardé mucho tiempo. Muchos años. Muchos años en... En... Sobrellevar... El duelo. Eh... Me... Me... Me impacta... Me impactó y me impacta ahora. Me hizo... Más consciente y más cercana a... A... A la muerte. Eh... También de otros seres queridos... Muy, muy queridos. Muy cercanos. He pasado... Por algunos duelos. Mis dos mejores amigos de la universidad. Eh... Un primo... Eh... Mi primo con el que... Que fue mi mentor. Él me enseñó. Era médico. Y me enseñó lo que sea de psicología. De clínica. De atender a los pacientes. Con él fue mi primer trabajo. Eh... Siempre fuimos muy unidos. Así que... Eh... Y... Y... Y estas personas dejaron... En... En mí... Eh... Esto que te decía al principio de... De... Del interés por el ser humano. A... A todos ellos... Yo los considero humanistas. Y... Y me enseñaron eso. Entre otras cosas. Entonces... No... Yo creo que me... 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 Me afectó en el sentido... No en un sentido negativo. Sino en un sentido para mí. Muy, muy positivo. Haberme cruzado con ellos en esta vida. ¿No? Y... Y también la... También el dolor. Que implicó. Y que implica haberlos perdido. Sin duda son eventos que me... Que me marcaron. Nada más me... Me quedó así. Como yo... Ya... Ya me nacionalicé. Pero no sé si nunca... Si alguna... Algún día seré mexicana. Pero cuando dices que... Que... Que tu... Tu nacimiento y eso te marca. Y hablas de costumbres. Tengo esa curiosidad de cómo te vives mexicana. Sí. ¿Qué... ¿Qué es eso para ti? Pues desde el lenguaje... Eh... Me encanta el español. Eh... Eh... Como... Y... Una... Una identidad... Eh... Me gustan mucho la... La... Así nuestras costumbres. Por ejemplo... Eh... El día... El día de muertos. Eh... Yo... Así... Toda mi vida he vivido en... En la Ciudad de México. En Coyoacán. Y... Creo que los Coyoacanenses nos sentimos muy orgullosos de vivir en Coyoacán. Y de ser de Coyoacán. Y estar cercanos. Eh... Para mí lo más normal fue haber crecido a unas cuadras de la casa de Frida Kahlo, por ejemplo. Eh... Mi consultorio también está en Coyoacán. Eh... Mis pacientes de muchos años me ubican ahí. En el centro de Coyoacán. Eh... Eso es algo que extraño mucho ahora. ¿No? Caminar... Por el centro de Coyoacán. Eh... Caminar por el parque. Por los parques. Para mí... Eh... Las calles empedradas. La tierra mojada. El fresco. El café. Eh... Las ferias. Que la Feria del Tamal. Ya lo estoy oliendo. Ya. Sí. Es una belleza. Ya también quiero que me dejen salir. Sí, claro. Es una belleza. Y bueno, no... No nada más Coyoacán. En muchos otros lugares de mi ciudad. Y por... Por no mencionar eh... Todos los... Los estados de la república que... Por... No conozco todos, pero sí conozco muchos. Casi todos. Y cada vez que voy me enamoro. ¿No? Me enamoro. Estoy enamorada de Chiapas. Estoy enamorada de Oaxaca. Estoy enamorada del Norte. De Sonora. De las Baja Californias. Eh... De Jalisco. De los pueblos. De Los Altos. Y... Y bueno, no... No... No quiero presumir, pero pues cada vez que voy me... Me... Me compro algún textil. Eh... Hay mucho. Hay mucho. Hay mucho, Heather. Y... Y eso... Eh... Cuando digo... Me identifico y soy parte de... Eh... Pues es algo que trato de llevar cuando... Cuando... Cuando viajo. Que he tenido la fortuna de hacerlo. Y... Si presento algo... Siempre llevo alguna imagen. Siempre pongo algún ejemplo. O algo de mi cultura. En los congresos. Entonces... Tú te acuerdas en... En Toronto. Eh... Así que... Que nos... En... En la noche de Cabaret. Nos... Sí. Nos vestimos del Día de Muertos. ¿No? De... En alusión a esta película de Coco. Entonces... Eh... Me gusta mucho. Me gusta mucho ser mexicana. Y... Y bueno, hay más, ¿no? Mi... Mi familia. Y... 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 La comida. Sí. Sí, no... No... No quise... Este... Obligarte a... A adentrarte. Solamente era curiosidad de... A ver... Y esto... Eso... A ver qué dice. Sí. Sí. Pero bueno... Este... ¿Cómo es que tú llegaste específicamente a la gestante? Ajá. Muy bien. Eh... Pues yo... Yo trabajaba en un centro... Eh... Para adolescentes. Yo lo dirigía... En un centro educativo... Eh... Para adolescentes con problemas de aprendizaje. Con bajo rendimiento escolar. Y... Eh... Ese lugar tenía una orientación humanista. Yo venía de... Eh... Una formación... Pues más psicoanalítica. Eh... No sabía nada de teoría humanista ni de terapia gestalt. Y ahí tuve una jefa... Que... Que me sugirió... Me dijo... ¿Por qué? ¿Por qué no haces una especialidad en desarrollo humano? Te va a ayudar. Porque... Era muy difícil... Eh... Pues por la situación... Por la que pasaban los papás de estos chicos. Eh... Y entonces dije... Bueno... Pues ¿Por qué no? Y... Primero me formé en desarrollo humano. Y... Después entré a la especialidad en terapia gestalt. Entonces fue por una sugerencia de ella. Yo entré primero por cumplir como con el... Con mi trabajo. Dije... Bueno... Pues estudio eso y ya. Pero... Eh... Pero me empezó a... Me interesó... Sobre todo empecé a ver... Eh... En la práctica... Mi relación con los padres de familia que era... Eh... Con los que yo más trataba... Eh... Luego, luego vi... El... Eh... Como los buenos resultados... De... De estas actitudes... Eh... Humanistas... De la empatía... De la aceptación... Y entonces... No... Yo creo que... Le voy a seguir... ¿No? Y entonces seguí... Cuando llegué a la especialidad en terapia gestalt... No estaba segura... Yo decía... Bueno... Eh... Como... Como psicóloga clínica... Yo decía... Pero pues... ¿Por qué no diagnostican? ¿O por qué no ven psicopatología? Te da dudas... Y... En... Luego hubo un encuentro... Que... Me parece que solo... Solo hubo dos... Eh... Que se llamó... Yitín... Y hubo uno en México... En San Miguel de Allende... Y tuve la oportunidad de ir... Yo estaba en primer semestre de la formación en terapia gestalt... Entonces... Yo fui y dije... No sé ni con quién me iba a encontrar... Y entonces... Llegué tarde... Porque el autobús se retrasó y tal... Y llegué al hotel... Me registré... Y ya estaban en una práctica... Y entonces... Eh... En esa práctica... En unos grupitos que pusieron... Había una persona... Que me dijo... Ay... ¿Quieres trabajar conmigo? Y le dije... Sí... Yo no sabía quién era... Y era Peter Philipson... Y entonces... Empezamos a platicar... Y le dije... Ah... Pues mucho gusto... Así... Ay... Ah... Ok... Y entonces... Ahí conocí... Bueno... Pues conocí a Peter... Que fue... Fue como el primer... Pero yo no tenía idea... Porque además en ese momento... Eh... Apenas había escuchado por ahí nombrar el PHG... Y todos estos personajes invitados... Y que organizaron este encuentro... Ahí conocí a Michael Vincent Miller... A Janay Robina... A Margarita Españolo... Y... Hablaban solamente del PHG... De la teoría del CEL... Y que me enamoro... Ahí dije... ¿De qué están hablando estos señores? ¿Y qué tengo que hacer... Para aprender lo que están diciendo? Y ahí fue cuando... Yo considero mi parteaguas... Y mi... Ya... Decidí... Cuál iba a ser mi carrera... Y por dónde iba a ir... Ya... Ya después tuve la oportunidad... De... Acercarme a ellos... Y los fui encontrando uno por uno... Así fue como llegué... Y cuál es... Cuál es... Cuál es... Digamos que tu... Tu favorito... De... De las teorías... O de las partes... O de los aspectos de la gestión... De... De que estás enamorada ahorita... De... De... De toda la teoría relacional... De la teoría de campo... Eh... Lo... Lo... Lo que... Bueno... Después... Ahí en ese encuentro que dije... Yo quiero estudiar con él... Con él y con ella... Y así... Y con... Y los años... Y la vida... Me dieron la oportunidad de hacerlo... Eh... Por último... Eh... Me fui con Margarita Españolo... Me fui con Gianni Francesetti... A Italia... Estudiar la especialidad en psicopatología Gestalt... Y... Ya no puedo ver la psicopatología como antes... Como cuando estudié psicología... Es que ya... Ya no hay forma... Pero ni la psicopatología ni nada... Eh... Estoy enamorada de... Y eso me mantiene... Interesada y con ganas de seguir estudiando... Y... Eh... Las teorías... Que me parecen teorías contemporáneas... Muy, muy contemporáneas... Eh... La neofenomenología... Eh... Incluso cuando nos metemos a temas... Eh... Que... Que... Que se... Antes se oían como de la brujería... Y que ahora tienen nombre... Como la frontera contacto... Como... Las atmósferas... ¿No? Como las resonancias... Estoy enamorada de... De todo... De todas esas teorías... Que... Como yo concibo la vida... Y como concibo las relaciones... Eh... Que de ninguna manera... Es individual... Ninguna... Ninguna experiencia... De eso estoy enamorada... Ajá... Y como dirías... Aparte de que no te deja ver ya las cosas... De la misma manera... ¿Cómo te ha afectado a ti como persona? Es... Todo esto... Todo este contacto con la gestal... Sí... Eh... Bueno... Eh... Pues... Así... Eh... A partir de ese evento... Te digo que ya decidí... Y marqué mi camino... Y... Ahora me doy cuenta que no me equivoqué... ¿No? Que... Eh... Bueno... Desde muchas formas... Yo me acuerdo que... Inocentemente... Yo llegaba con Yamari Robin... Y le decía... Oye Yamari... Pero... Eh... Lo intracíquico... Y me decía... Claudia... Pues es que lo intracíquico... Es una ilusión... Y entonces yo decía... Híjole... ¿Qué quiere decir? Este... Eh... Primero... Me ha retado... Me reta... Me estimula... Me pone a pensar... Eh... 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 Paradigmas anteriores... Teorías anteriores... Y cómo... Eh... Cómo yo he ido... Cambiando... También... Con el tiempo... Yo llegué a la terapia gestal... Esto que te cuento... En el 2000... Entonces llevo 20 años... Eh... Tal cual... Eh... Eh... Siendo docente... Llevo de... Eh... En terapia gestal... Como formadora... Llevo 17 años... O sea que llegué para quedarme... Tal cual... Y... Te puedo decir que... No... No soy la misma persona... Me veo ahora... Quiero pensar... Eh... Más flexible... O menos rigida también... En... Eh... En búsqueda... Esto... Esto sí... Ha sido... Una característica mía... Pero... En búsqueda... En búsqueda... En búsqueda... De... Estas teorías... De estos autores... De... Eh... También yo... Hacer mis... Mis priminos... Eh... Eh... He escrito algunos artículos... Y... Eh... Y poco a poco... Me he ido sintiendo... Más segura... Creo que siempre hay un reto... Eh... Muchos... Me gusta... Pero... Mi manera de trabajar... Con los pacientes... Es otra... Me veo... Eh... No sé... No sé... Estoy tratando de encontrar la palabra... Pero... Quizás es más... Que es más humanista... Sin duda... Más... Más cercana... Entendiendo... Los fenómenos... Así... El sufrimiento... Desde varios lugares... No sólo desde una patología... Sino desde... La experiencia... De la... De la relación... Y cómo me implico yo en eso... Y saber que estoy implicada... Me responsabiliza también... Eh... Eso ha sido un impacto fuerte... Cuando... Cuando hice esta formación en Italia... Yo me acuerdo que... Había clases que yo me iba a llorar... Así... Al parque... O... Al departamento... De... Lo impactante que fue siendo... Que era... Eh... Darme cuenta que yo... Soy copartícipe... De todos estos fenómenos... Así que... Yo creo que así como a grandes rasgos... Ajá... Pues otra pregunta un poco más específica... Para algunos... No sé... Si es tema para ti o no... Pero... ¿Cómo... Te vives tú... En tu género? O... ¿Cómo te vives tú... Como mujer? Y qué... Qué tendrías... Y es que algo que ver... La gestión... Con eso... Ajá... 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 Bueno... Ajá... Algo que yo... Me... Me preguntaba... Hace tiempo... Por ejemplo... Cuando veía... A... A mis maestros... Yo veía... No sé... Te estoy hablando de hace 20 años... O 30... Eh... Como más psicólogos... Hombres que mujeres... En ese momento... Entonces yo decía... ¿Por qué hay menos mujeres? Eh... Y... Y... Y eso a mí me... Me llevó a... Yo decía... Es que... Por alguna razón... En ese momento... Las personas que yo conocía... Eh... No se habían titulado... Por... Por la crianza... Y entonces... Me decía... Pues... Qué difícil... No... Qué difícil... Eh... No... No es mi caso... Yo no tengo hijos... Eh... Este sobrino que te decías... Mi hijo en esta vida... Y... 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 Y siempre... Siempre tuve el apoyo... De... De mis padres... Y de mi familia... De mi papá... Él me decía... Estudia lo que quieras... Tú... Tú vas a hacer lo que tú quieras... Eh... Yo le decía... Bueno... Pero es que a lo mejor... Yo me tardé en casarme... Por ejemplo... No me casé como... En... Las edades... Que todas mis amigas... Se casaban... Y... Y... Y claro... Como... Dentro de mi género... Sí viví... Eh... De... Incluso de personas cercanas... Como... Estas preguntas de... ¿Y tú para cuándo? ¿O qué no vas a querer tener hijos? Eh... Mientras... Me iba desarrollando profesionalmente... Muy rápido... Eh... Pasé por momentos en los que... Dudaba... Yo decía... Bueno... ¿Estaría haciendo bien o mal? O si ya se me fue... El tren... O qué... Eh... Sí tuve... Tuve... Ese... Ese conflicto por un tiempo... Y sobre todo... Como... Como... Como las expectativas... En... En... En mi cultura... En un momento dado... Mmm... Lo... Lo dudé muchas veces... Y... 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 Y como te digo... Como... Hice más tarde... O sea... Me casé más tarde... Pero... Incluso estando casada... Y... Por ejemplo... Que... Después me divorcié... Pero me decía mi ex... La primera vez que le dije... Oye... Pues es que voy a ir a un congreso... Me acuerdo que era en París... Y me decía... Pero... ¿Por qué vas? Y ya estás casada... Entonces... Le dije... ¿Pero eso qué? No... Yo no tuve... Yo no tuve una educación machista... Eh... Familiar... ¿No? La cultura sí... Entonces yo le decía... A ver... Espérate... No... No te equivoques... Yo voy a ir... Si quieres... Acompáñame... Pero voy a ir... Y... Y qué bueno que lo hice... Desde la primera... Porque pues después ya no paré... No... No me divorcié por eso... No... No fue eso... Fue... Fue otra circunstancia... Pero... Pero... Es... 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 Así de género... Y... Y... Mi naturaleza... Y mi educación... Es... Pues yo voy para adelante... ¿No? Yo lo voy a hacer... Gústele a la pareja que le guste o no... Así que sí ha sido una lucha por ese lado... Y... Y además como... La sororidad... Tiendo a solidarizarme con las mujeres... Tiendo a solidarizarme con mujeres de lucha... A solidarizarme con mujeres que... Que viven en contextos machistas... O que no... No han tenido las oportunidades que yo... Eh... Así que sí... Es algo que tengo muy presente... Y que estoy muy consciente... Con el respeto que me merece... ¿No? Cuando hay oportunidad... Y de la forma que puedo... En grupos... Terapéuticos... O... Cuando me invitan a alguna asociación... Eh... Y además estoy muy consciente de... De la situación en mi país... Con respecto a las mujeres... ¿No? Eh... Apenas estábamos en la marcha del 8 de marzo... Cuando ya... Después se vino la pandemia... ¿No? Como que ahí... Eh... Eh... Y... Y participé... Y también participé en el día... Un día sin mujeres... Eh... Como... Como que nos vino a poner... Una pausa... En esto... Desgraciadamente... La... La violencia no... No para... ¿No? Ni... No ha parado... Pero... Pero... Pero es... Es un... Es un compromiso... El que tengo con mi género... Para resumirte... Y eso... ¿Lo encuentras apoyado? ¿O lo encuentras retado? Dentro de la gestante... Yo he encontrado apoyo... Yo... Así lo he encontrado... Me lo he buscado también... Eh... Conozco a... Pues... Igual a mujeres y a hombres... Dentro de la terapia de gestante... Y me han dado... A mí me han apoyado... Y se han solidarizado conmigo... Eh... Hombres y mujeres... Eh... Así... Como... Por ejemplo... Mis maestras... ¿No? He tenido maestras y maestros... Modelos... A quien me... Me gusta seguir... Eh... Aquí en México... Y en otros países... Eh... Pero... Pero también veo... Que... Que no ha sido... Fácil para... Para... Pues para otras mujeres... Que... Para estas maestras... También tienen su lucha... Y... Y me gusta seguirlas... También por eso... No... No soy feminista... No... No me considero feminista... Ni tampoco sé de teoría feminista... Pero... Eh... Así es como lo pongo con mis palabras... Me solidarizo con las mujeres... Y apoyo a las mujeres que... Que están en mi camino... No... Eh... Eh... Y en la terapia gestalt... Pues... Yo he visto... Así... Yo he visto una... Eh... Pues un respeto... Eh... Tanto a hombres como a mujeres... De... Del ambiente que yo conozco... Ah... Muy bien... Y otra pregunta sería... Si tú te consideras... Y a veces esto creo que es un unicornio... O algo mítico... Pero... ¿Te consideras parte de una comunidad gestalt... O gestaltica? Sí... Ah... Ajá... Sí... ¿Sí? Sí... Sí... ¿Cómo es eso? Para ti... Ajá... En México... Pues... Te digo... Llevo 20 años... En el mismo instituto... En el mismo lugar... Y... Pues... 20 años es toda una vida... Eh... 20 años en los que... Yo he vivido... Encuentros... Desencuentros... Eh... Amistades... Eh... Entrañables... Hermandad... Eh... Colaboración... Eh... También... También conflictos... Como... Las... Las relaciones y las situaciones de vida... Pero... Eh... Hace rato te hablaba de Coyoacán... Entonces... Mi... Mi centro de trabajo... También está en Coyoacán... Por ejemplo... Y... Y... Es una segunda casa para mí... De hecho... Eh... Cómo... Cómo participo... Cómo me incluyen... Las propuestas que yo hago... Y... Y... Y en el país... En México... He tenido... La oportunidad... De ir a dar clases... A muchos estados... Mi trabajo me ha dado... La oportunidad de conocer muchos lugares... Puebla... Veracruz... Eh... Villahermosa... Hermosillo... Tijuana... Monterrey... Eh... Cancún... Eh... Y... Muchos... Exalumnos... Me buscan... O sea... Como que... He... He sido... Un enlace... Entre ellos... Y... 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 No solo con... Con la Ciudad de México... Sino también con eventos internacionales... Me siguen... Me preguntan... Eh... Me buscan para grupos de supervisión... Tengo grupos de supervisión en línea... Con alumnos que son de diferentes estados de la República... Eh... Así que... Sí... Sí... Definitivamente... Sí pertenezco a una comunidad mexicana... Y a una... A una comunidad internacional... En la que también... He tenido y tengo la oportunidad de participar... Eh... En congresos... Eh... Como docente... Eh... Eh... Escribiendo artículos... En publicaciones... Eh... Y amistades... ¿No? He hecho... Amistades en la Gestalt... En la terapia Gestalt... También de otros países... Entonces... Pues... Yo así lo vivo... Con una pertenencia... Ajá... Contigo... ¿No? A ti te conocí también en el... En el... Por la terapia Gestalt... Sí... Sí... Ahí... Sí... Ahí he conocido a toda... Toda la gente que estamos entrevistando... Es como el hilo conductor... Sí... Sí... Y es... Es más como... De una... Identidad institucional... Es... Pues yo sí... Yo sí personalmente... Sí experimento y creo... Esa idea de... De que hay una comunidad... Porque como que nos identificamos... En una bola... Y... Y... Te juntas con... Con polacos... Con rusos... Con japoneses... Sí... Terminamos como sintiendo algo... Familiar... ¿No? Sí... De acuerdo... Sí... De acuerdo... Y otra pregunta sería... ¿Cuál ha sido tu mayor reto en la Gestalt? Ajá... Pues mira... Han sido... Así... Varios... Eh... El primero que identifico así muy bien... Fue... Un congreso... En Burdeos... Que me invitó Jean-Marie Robyn... Y... Y así me dijo... Pues hablas francés... Le dije... Pues... De turista... ¿No? Este... Sí... No... Me dijo... Pues ponte a estudiar francés... Y presenta algo... Yo así... Este... Un congreso... Fue un congreso sobre estética... Y terapia Gestalt... Y a mí así... Es un tema que siempre me ha apasionado... Y entonces... Yo dije... ¿Qué? Y bueno... Entonces me dijo... Manda una propuesta... Y pues ahí... A ver si te acepta la asociación... Lo mandé... Y me aceptaron... Y entonces... Estuvie muchísimo... Muchísimo... Francés... Y además también terapia... O sea... La teoría... Y... Pues presenté allá... ¿No? Un taller... Y... En ese congreso... La... La cosa era así... Llegabas... Y en unas hojitas... En blanco... Ponías tu nombre... Como tallerista... Y ahí la gente se iba apuntando... ¿No? Al taller que quería entrar... Y entonces mi fantasía era... Pues es que aquí nadie me conoce... Porque esto fue en el 2006... Aquí nadie... O sea... Nadie se va a meter a mi taller... ¿No? Porque además era un congreso... Pues francés... Y entonces... Pues cuál fue mi sorpresa... Que eran ya como 14 anotados... Entonces yo dije... No, sí... O sea... Sí lo voy a dar... Y bueno... Sí lo di... Pero... Entró como participante... Y a Marí... Entonces cuando yo lo vi entrar... Y se sentó... Yo dije... No, no, no... No... O sea... Es como un examen de tres doctorados... Para mí... Y bueno... Él siempre... Siempre ha sido conmigo... Como un padrino... Yo sí lo veo, ¿eh? Como un padrino... Porque... Me apoyó... Le gustó mucho... Y también a los asistentes... Después de... Después de ese congreso... Lo que yo presenté... Él lo publicó en uno de sus libros... Un capítulo es mío... Para mí fue un gran reto... Y es... Y me llegó por correo tradicional... Llegó a mi casa... Así llegaron dos ejemplares... Que yo no me esperaba... Entonces me los mandó... Y cuando abrí... Primero dije... ¡Ay, qué padre! Ya salió el libro del congreso... ¡Qué padre! Y cuando vi que un capítulo... Ahí estaba yo... Lloré... 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 Del gusto... De la satisfacción... Del orgullo... Ese fue un gran reto... Y luego... Así he estado en otros... Así en otros congresos... Que cuando ya llego ahí... Digo... ¿Por qué me meto en esto? ¿Algún gusto ahí tengo? Sí, es como un deporte extremo... Como un deporte extremo... Porque... Cada presentación... Cada conferencia... Para mí no son fáciles... Las preparo mucho... Ninguna es menor... Todas han sido importantes... Y el año pasado... Hace... Hace un año... En esta fecha... Así en este día... Estaba yo dando una clase... Una clase en Pisa... En Italia... Y también... ¿No? Fue otro reto... Y... Y venía de Madrid... De dar otra clase... Con Carmen... Que me invitó... Entonces... Yo creo que estuve como un año... Nerviosa... Así preparando lo que yo iba a llevar... Y... Y bueno... Me fue bien... Son retos... Y... Y los talleres... Que doy aquí... Que propongo... Yo creo que es una cosa como los actores... Así cuando entran a escena... Y dicen... ¡Híjole! ¡Ahí voy! Y que siempre hay un nervio... Y un reto... Ahí... Ahí creo que nos parecemos... Ok... ¿Y cuál dirías hasta ahorita... Que ha sido tu momento cumbre? ¿En la terapia gestalt? ¡Uh-huh! ¡Ay! ¡Tu momento... ¡Wow! ¡Este es! ¡Wow! Bueno... Cuando me titulé de la maestría... Fue un momento muy importante para mí... De mucha satisfacción... Y... Han sido varios... O sea... No sé si un momento cumbre... O varios momentos cumbres... Que... 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 Que me siento muy orgullosa de haberlos logrado... Como... Después de estudiar en Italia dos años... Eh... Psicopatología gestalt... Abrir la especialidad en México... Eh... Es... Fue... Es... Y es... Esto... Tiene... Casi cinco años... Es un... Ha sido cumbre... Eh... Traer esas teorías... A México... Porque... Implica mucha responsabilidad... También... Claro... Pero este que te digo... Que... Que llamarí... Fue mi alumno... Ya... ¿Qué... ¿Qué te puedo decir? Ya con esto... Más... Más cumbre, ¿no? Es curioso... Muchas veces... Como el reto... Y el momento cumbre... Se... Se conjugan de alguna manera, ¿no? Sí... Porque fíjate... Después de ahí... Eh... En... En ese congreso... Aquí ya me voy a delatar... Vilmente... Pero... En ese congreso yo cumplí 40 años... De edad... Y entonces... Pues yo... Yo no... No tenía pens... O sea... Iba a celebrar ahí... Con mi amigo con el que iba... Y me dijo... Pues luego nos vamos a cenar tú y yo... Él también presentó... En ese congreso... Pero... En la fiesta del congreso... Eh... Pues estaba ahí... Y de repente llegó el mesero... Y me trajo un pastelito... Y así me dijo... Bon anniversaire, madame... Y yo... Merci... Y luego... Eran 350 franceses... Y se pararon alrededor de mi mesa... A cantar las mañanitas... Que mi amigo... Les dio una hoja a cada quien... Y todos cantaron... Con la banda que había contratado Yanmarí... Como... Como estas bandas gitanas... Como de Costurica... Entonces la banda dijo... Nosotros tocamos... Y entonces... Y así... Todos... Y... Y fue... Fue increíble... Así... Luego me sacaban a bailar como quinceañera... Entonces... Fue... De una celebración de vida... De una celebración de vida... Absolutamente... De vida... Y... Y profesional... Entonces para mí... No, no... Yo estaba así... Como estas películas que van en los hombros... Así... Los jugadores... Sí... Muy... Muy contenta... ¡Qué rico! Sí... Y agradecida... Muy agradecida... Que así se dieron las cosas... Claro... Y bueno... Pues lo último que te preguntaría... Es... ¿Qué sigue? Porque ya ves que el now y el next... Y todo eso... Sí... Pues tú... ¿Tú qué quieres hacer con la gestante? ¿Y para dónde ves que vaya? Me gusta mucho la pregunta... Porque... Fíjate... Yo digo como entre broma y no... Que la gestante va a pegar en cien años... Sí... Justo por... Por las teorías que se están... Que se han hecho... Y que se están haciendo ahora... Pues en el 51... Yo sí pienso que Percy Goodman... Fueron visionarios... Al... Acuñar... El término de frontera contacto... Y a partir de ahí... Ahora... Todo lo que se ha desarrollado a partir... O sea... Con... Con este concepto... De... De espacio... De lugar donde se lleva a cabo la experiencia... Yo creo que... Por ahí... La gestante va a seguir creciendo... Ojalá que yo pueda contribuir en algo... Ojalá... Pero... Pero... Sabes... Como que todavía... Me encuentro con... Así... Con comentarios... En ciertas universidades... Que... Que me han invitado... Y que voy... Y que expongo algo... Doy algo... Y entonces me dicen... Este... Y no tendrás algo así... Pues no sé... Relacional... Porque ya ves que ahora está muy de moda... Y yo... Me quedo con... Así igual... Y entonces digo... Hijo... Se puso de moda ahora... Y... Ahí sí yo saco... Ahí sí yo saco... Y digo... Fíjate que los gestaltistas... Somos pioneros... Entonces... Pues tú nomás dime qué quieres... Y yo te lo pongo... Porque... Eh... Eh... En... En muchos contextos... Se... Se sorprenden... Lo he escuchado... En contextos universitarios... Es... Así como la sorpresa de la relación... Eh... Y entonces... Hijo... Tenemos todavía mucho... Mucho que trabajar... Eh... Mucho que hacer... En teoría gestalt... En teoría psicopatológica... Gestalt... Eh... Ya... Ya están sentadas las bases... Hay mucha investigación... Creo que ahí tenemos un reto... En seguir haciendo investigación... Seguir haciendo estos congresos... Yo voy poniendo mis granos de arena... Eh... Estoy... Estoy trabajando en eso... Me gusta escribir... No tengo el tiempo que quisiera tener... Por ahí tengo... Eh... Como en el horno... Eh... Algunos proyectos importantes que quiero... Que para mí son un next... Eh... En México y en... Y en el mundo... Eh... Estoy en contacto con... Con los que fueron mis maestros... Ya me... Tuve también la fortuna... Que me invitó Carmen... Y pues por ahí también tengo otra invitación importante... Solo que se atravesó esta pandemia... Pero... Pero... Espero que siga... Muy inoportuno esta pandemia... En muchas cosas... Así es... Pero hay otras oportunidades... Sí... Así es... Ya vendrán... Así... Pues bien... Claudio... Al menos que haya algo más que tú quieras agregar... Eh... Pues... Agradecerte... Eh... Esta... Esta charla... Eh... Eh... Agradecerte la invitación... También señalar... Eh... Tuve la oportunidad de conocerte en Querétaro... En el Congreso de Querétaro... Y... Y... Y también fue un reto para mí... Eh... El taller que hice... Conocer otras poblaciones... Entonces... Me dan ganas de decirte... No quites el dedo del renglón... Síguele... 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 Y... Y... Y cuando se pueda... Invítame... Y cada vez que yo pueda... Voy a estar... Muchas gracias... Tú sabes... Pero esto de vernos en congresos... Creo que no... Porque... Esto es... Yo diría que esto es nuestra segunda conversación... La primera... Lo tuvimos en un avión... Lo tuvimos en un avión... De regreso de pronto... Sí... Y... Había un poco de ruido de fondo... ¿No? Como mis hijos... Y las turbinas... ¿No? Sí... Pero... Ahí le seguiremos... Y... Y muchas gracias... Por tu tiempo... Y... Y mucho respeto por tu trabajo... Gracias a ti... Muchas gracias... Y sí... Vamos a... Vamos a hacerlo más... Más seguido... Vamos a buscar el espacio... Me parece muy bien...